Oh, ya llegamos a los 200 seguidores en tweets, gracias bro, no mames. Oye, bro, pero fíjate que en YouTube hay más raza, güey, que aquí en tweets. O sea, como que es más fácil hallar el contenido que aquí, güey. Ok, bro. Entonces estamos haciendo las cosas. Ay, yo quería Frank, sobres. Ah, la madre, le reventó la cabeza. Buena. No mames, ¿quién tiene esa madre, güey? Vamos a asustarlo. No, no lo veo, no tengo balas, bro. No lo voy a meter acá. No, trampa. Hay una, güey. Ay, cabrón. Casi me poña ahí el, güey. No, tú rápido recogen, ¿no? Es que está lagueado, güey. Sí, güey. Oh, sí cayó. Supone un buen... uff. No moriste, güey. Ah, güey, no. Ahí va, güey. Tiene un error ángulo, ¿eh? Sí. Tiene un error ángulo, güey. Ay, córrele, güey. Ay, mire, chula madre, güey. Ni pedo. No, mejor, güey, porque ese vato, el yo, tiene buen rapid, güey. Tiene buen rapid. Ah, sí, es cierto. Sí tiene jodas, güey. Ahorita que se vaya, se lo quitamos, hombre. Jaja, güey. 200 intactos. Sí, porque no está mi hermana, ni mi compán. Bueno, mi mamá está más que fusario. Pero cuando ellos vienen, me bajan 50. Sí, sí. Uy, uy, uy. Cuando avientan humo, me desescapo, porque me quedo sin... ... evitar el power. Excelente, no me dieron ni un puesto. Sí, sí, nunca tenemos... ¿Qué pasa? Será que se le llegue groscha? Dejastar yo. Ya es el ultimo, porque termina la partida a Dis He herido uno Virga nos trabó con la granada wey No se me ocurrió agarrar la granada Si, si lo tiene bro Estorbe ahí wey No se me ocurrió No se me ocurrió No se me ocurrió No se me ocurrió Sele ya sacó el poder No se me ocurrió 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 La que se le Le hice la excreción No se me ocurrió No se me ocurrió No se me ocurrió No se me ocurrió ¡Ah, güey! Sí, dos veces los van a matar con el lanzamiento. ¡Browing smoke! ¡Incoming smoke! ¡Há, güey! ¡Há! ¡Há, güey! ¡Há, güey! ¡Há! ¡Há, güey! ¡Há! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!